Persona que está viendo este video, déjame preguntarte algo. ¿Te gusta la música? Pues claro que sí, es imposible que no te guste algún tipo de música, incluso aunque me hayas respondido que no, es innegable que a todos nos guste algún género de música. Ahora déjame preguntarte algo más. ¿Te gustan los videojuegos? Pues por supuesto que sí, a todos nos gustan. Y si no te gusta, pues bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Pues si te gustan ambas cosas, pues también es muy probable que te guste la música que tiene algún videojuego. Y sí, también te puedo decir que yo adoro la música que tienen los videojuegos. Con solo ir a un tema se pueden llegar a recordar muchas cosas del videojuego, entornos, momentos, personajes, es algo increíble. Ahora bien, con esto ya planteado, y si te gusta la música que tienen los videojuegos, quizás hayas oído hablar de videojuegos de ritmo. Si no sabes lo que son, son juegos en los que tienes que presionar el botón en momentos precisos. ¿Y cómo lo haces? Pues aquí entra el factor musical, o sea, la música. ¿Pero sabían que Nintendo tiene un juego de ritmo? Muchos lo conocerán, pero muchos otros no. Pero, obviamente, estoy hablando de Mario Dance Dance Revolution. Es que sean más honestos, tremenda obra de arte, 20 de 10, ahí puedes enfrentarte a otras batallas de baile contra Wario y Bowser. Hablando en serio, estoy hablando de Ringer. Pero, ¿por qué habré un video enterito, únicamente, hablando de esta franquicia? Pues para hacerles conocer esta franquicia y por qué es tan increíble. Sin más que decir, podemos empezar. Bueno, supongo que tenemos que iniciar por el principio, ¿no? El primer juego de la franquicia titulado Rin Tengoku, traducido como Rin Heaven, salió el 3 de agosto de 2006. Sí, 2006. El mismo año que los fans de Sonic queremos olvidar, pero lamentablemente no podemos. Volviendo al punto, este juego fue desarrollado por JPEI Room Recordings y Nintendo Software Planning and Development, abrimendo como SPD. En este equipo se encontraban Nintendo RID 1 y RID 2, nombre que seguramente les resultara familiar, ya que este equipo estuvo encargado de juegos como Mario Wario Land, Wario World, Tetris, Dr. Mario, Kirigarus, Metroid, entre otros. Como podemos ver, este equipo de desarrollo tuvo un gran historial. Este juego fue dirigido por Hasuyoshi Osawa, que también se encargó de su diseño junto a Yoshio Sakamoto y el músico, vocalista, compositor japonés, Sunku, que fue el que tuvo originalmente la idea y que se encargó de la composición musical junto a Masai Millones. Una cosa que hay que mencionar antes de hablar del juego es que este salió exclusivamente en Japón y hasta la fecha no ha sido localizado oficialmente en Occidente, por lo que unos fans hicieron una traducción que no está nada mal. El juego se basa en completar varios minijuegos presionando un botón en momentos precisos con ayuda de las pistas visuales, pero principalmente de las auditivas. El juego empieza con este personaje llamado Samurai Drummer, que nos hablará acerca del sentido de ritmo. Después de esto iniciará una prueba de ritmo, o el examen de ritmo, o bueno, como se llame. Y aquí tendremos que presionar el botón constantemente manteniéndonos al ritmo, ayudándonos de un sonido y de la nota que aparece en el monitor. Eventualmente esta nota dejará de aparecer, pero nosotros tenemos que continuar con el ritmo. La segunda prueba es presionar el botón después de 7 segundos. Igual que la anterior, tras un rato el número de pantalla desaparecerá y tendremos que contar por nuestra cuenta y seguir el ritmo. En estos dos casos se nos mostrará una hoja mostrándonos si nos tardábamos en seguir el ritmo o si lo hicimos muy pronto. Una forma excelente de mostrarle al jugador en que se equivocó. Al acabarlo es cuando inicia el juego. El juego se organiza por set, en total siendo 8, cada uno con 5 minijuegos. El primer minijuego es Karate Man. Es un minijuego muy simple en el que controlamos a este personaje llamado Karate Joe y tendremos que golpear macetas, rocas, bombillas y bombas. Pues eh, esto suena raro y lo es. Recordemos que esto fue hecho por los creadores de WarioWare. Pero si creen que esto es lo más raro del juego, pues déjame decirte que estás un poco equivocado. En el mismo set se encuentra Spaceball. Aquí en este minijuego controlamos a este béisbolista verde en una habitación de ese color en el espacio y tenemos que batear pelotas de béisbol que salen de esta maceta mientras la cámara se aleja o acerca. Y el béisbolista se pone unas máscaras de conejo, tomate o esto. No sé, es muy raro. Pero ahí es donde radica parte de la magia. No te das cuenta de lo realmente raros que son estos minijugos hasta que te los pones a pensarlo. En un caso similar, aunque menos raro, se da Ridentizers. Minijuego en el que tienes que sacarle pelos a unos vegetales con rostro. O sea, muy raro. En este set también se encuentra Marching Orders y The Clappy Trio. En este último eres parte de un grupo de leones, o eso creo, y tienes que ser el tercero de aplaudir. Tomando como diría a los otros dos. Un minijuego sencillo. En Marching Orders eres unas cadetes que se aconega, que son mujeres. Y tienes que marchar a la vez que las demás, mientras volteas la cabeza derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. En la mayoría de minijugos hay un tutorial que nos enseña cómo jugar con una música agradable como acompañamiento. Hablando más de los controles, este al ser un juego de la GBA tiene controles muy sencillos. Nadie es del otro mundo. El juego se controla con A y B. Y las flechas, también llamadas The Path. Hay algunos minijugos que se controlan solo con el app. Otros con el The Path. Incluso hay algunos que se controlan con ambos. Pero no hay ninguno, ninguno en el que se use solo el B. Aunque existe un minijuego en el que es un botón complementario. En resumen, que los controles para hacer un juego de GBA están muy bien. Volviendo a la forma en la que este juego se organiza, después de 5 minijugos llega el remix. Una mezcla de dos minijuegos. El primero remix está bien. Es muy largo y malgo troll, pero para ser el primero no está tan mal. Luego de eso está el segundo set, donde las cosas empiezan a complicarse. Una cosa que olvidé mencionar antes. Dependiendo de lo preciso que fue el jugador en el minijuego, se le daba una nota. Si lo hizo mal, la nota será Try Again. Que significa, bueno, entenderlo otra vez. Ok, en el que... Bueno, ok. Y Superb o Genial. Que lo hiciste increíble, wow. Y se te recompensará con una medalla. Que bueno, luego hablaremos más de esto. También hay distintos tipos de timing, dependiendo de lo preciso que es el jugador al presión del botón. Si lo haces, en el momento justo se denomina Ace o Perfect. Si te tardaste, lo hiciste muy pronto, Barely. Y básicamente que casi. Y si fallaste completamente y no premiste el botón, se le denomina Miss. Siguiendo con los sets, el segundo está bien. Tiene buenos minijuegos, aunque se nota el aumento de dificultad. El set 3 está decente, aunque personalmente el remix no me gustó mucho. El set 4 está bastante bien, pero siendo honesto, yo me dijo que no me gustó mucho. Quase. Este consta en repetir un patrón, pero la cosa es que no tiene música. O sea, no es que no sea de ritmo. Sí tiene ritmo, ya que ahí tiene el ritmo interno o algo así, pero... La gracia del juego es seguir el ritmo con la música, pero bueno, igual. Este minijuego no es tan malo. Es un poco molesto, quizás, pero bueno, tampoco es tan malo. Eso sí, en los remixes, este minijuego es excelente. El set 5 es un buen set, pero sus remixes es de los más difíciles que hay, especialmente los portes de Tap Trial. Pero bueno, eso no tiene nada de malo. A esas alturas estás ya acabando el juego. Pero después de este remix es cuando ya no hay minijuegos nuevos. Pero el juego aún no acaba. A partir de aquí empiezan las secuelas de los minijuegos. Secuelas que tienen la misma jugabilidad que esos minijuegos originales, pero son mucho más difíciles. Alterando patrones, velocidad, etc. La primera secuela es de Snappy Trio, que es una versión modificada de Clappy Trio. Luego está Bond Dance, una versión más difícil de Bonodori, Cosmic Dance, secuela de Space Dance, pero su bien. Y es una secuela bastante agradable. Rap Woman, que es Rap Man, pero más rápido. Y Turbo Trata, y alguna de las secuelas más difíciles no son del juego, siendo de la fronquicia entera. Tras perder la sanidad mental con esta secuela, se debloqueará el remix 6. Solo que en vez de limitarse a los minijuegos de su set, usará todos los minijuegos del juego, siendo una enorme recopilación. Este es un remix increíble. Llega a ser algo fácil, ya que la mayoría de mis minijuegos usan patrones sencillos, pero igual es genial. Tras acabar este remix, aparecen los créditos, pero el juego no termina. Aunque eran las demás secuelas, y muchas de estas las considero necesarias. Mis juegos como Reign Twists o Nightwalk eran muy fáciles, y realmente odiaban mucho chiste, pero sus secuelas las hacían mucho más disfrutables. Especialmente Nightwalk. Después de pasar 5 minijuegos, está el set 7, que me parece genial. Es una muy buena idea, ya que es un remix de remixes. Excepción del 3 y 5 por tener música cantada y... skins, supongo. El set 8 es difícil, menos Snake Spirit 2, que aunque es un minijuego que personalmente me gusta, como último minijuego es... Desaprendante. El remix 8 es el último remix del juego, y es uno bastante más tranquilo y alegre. Es divertido, y me gusta que se usen principalmente minijuegos del set 1. Este gimmick de ruido de intuición es genial, y... Parate, yo voy a ser épico en los vertex. Tras completar este remix, es lo que era el concert height. Un modo en el que tendremos que tocar la batería en un concierto, y... ¿Cómo sabríamos tocar la batería? Pues con las clases de batería, obviamente. Yo personalmente nunca le di importancia a este modo, pero es bueno saber que existe. Es realmente entretenido. Pero, ¿cómo se desbloquean estas clases? Pues es momento de volver a hablar de las medallas. Como dije antes, estas se desbloquean con conseguir un superb en un minijuego. En total hay 48 medallas, pero las medallas no se limitan solo a las clases de baterías. Estas también desbloquean los juguetes rítmicos y los minijuegos sin fin. Los juguetes rítmicos son solo... Bueno, juguetes o cosas con las que puedes presionar presionando los botones de la GBA. Está bien para pasar el grato la verdad, pero los minijuegos sin fin son algo más. Estos son minijuegos que tal y como dice el nombre no tienen un fin determinado, por lo que duran independidamente. Estos minijuegos son Mr. Upbeat que tenemos que presionar los contratiempos, Quiz y ZigBits que son los minijuegos originales pero infinitos. Y vaya que Quiz funciona de maravilla aquí. Y por último Head Spinner que tendremos que ponerle ojos a esta cabeza y cachetearlas. Estos minijuegos sin fines también, pero se nota que falta por pulirlos. A excepción de Quiz, todos los demás son solo la misma cosa pero más rápida y ya se vuelve literalmente imposible. De todas formas está bien, también para pasar el grato. Los minijuegos sin fin, los juguetes rítmicos, las clases de batería y el concert hall son sin duda un buen añadido y buena excusa para conseguir todos los Superb. Pero esto no es lo único que tiene el juego que ofrecer, ¿o no? Si en un minijuego obtenemos un Superb está la posibilidad de que en ese minijuego aparezca el Go for the Perfect. Que nos da la posibilidad de obtener un perfecto en ese minijuego, que es pasarse el minijuego sin fallas. Tarea muy dura en algunos minijuegos y cuando lo completas consigues ese pequeño logo cada vez que se ve la descripción de un minijuego y consigues un regalo, un tema musical, una carta, algo que muestra un poco de la historia de los personajes del minijuego. Son textos cortos, pero son agradables de leer. Para haber sido este el primer juego de la franquicia fue bastante bueno, y el juego fue lo suficientemente exitoso para que unido después. El 20 de septiembre de 2007 se desarrolló por Nintendo un port para arcade publicado por nada más y nada menos que Sega. La mayor diferencia de este juego es que al ser de arcade estuvo una mayor dificultad. El jugador inicia con dos corazones. Un corazón se pierde cada vez que se inicia el minijuego, pero si se consigue un Superbun Perfect, se recupera uno. En un inicio solo estarán disponibles 5 minijuegos y el remix. Para avanzar el jugador tiene que pasarlos todos. El port, al igual que su versión original, tiene los 8 sets, pero no solo está eso. Esta versión añadió un set extra que son los minijuegos del primer set, pero con la peculiaridad de que están a una velocidad mucho mayor. A esto se les llamó Tempo Out. Los minijuegos no solo son más rápidos. La música e incluso los sprites fueron alterados. Una cosa muy pequeña, pero agradable. También el remix fue alterado con todavía esta música. Estos minijuegos son un enorme desafío, que solo pocas personas podrían conseguir con solo pagar una moneda. Otra novedad de este juego es el modo de dos jugadores. Que bueno, es obvio. Son solo los minijuegos adaptados para dos jugadores. Bueno, normalmente todos. Son solo 4 por cada set. Los cuales son solo 6. Y ni siquiera están los remixos. Pero añadir esta modalidad ya fue suficiente esfuerzo. Este modo también incluye el set extra. Hay ya dos minijuegos en Tempo Out. Y pasar esto con un amigo seguro debe ser una tortura, pero lo importante es divertirse. Lo que se añadir de esta versión es que los modos extras de los que les hablé antes fueron eliminados. Cosa entendible, aunque creo que debieron dejar los minijuegos sin fin. Este juego vendió en su versión original 268 mil copias, que era cantidad a considerar. Así que se empezó el desarrollo de una secuela a manos de Nintendo SPDI-1 y de TNX Music Recordings. Que tomó el lugar de J-Pay Room Recordings. Y empezó el desarrollo de la siguiente entrega. Que saldría en 2008 en la Nintendo DS, titulado Riding Tengoku Gold. Pero aquí habría un gran cambio. El juego no se limitaría a salir únicamente en Japón, sino sería un lanzamiento global. Saliendo en Occidente el 5 de abril de 2009. En Europa el 1 de mayo de ese mismo año. Y en Sur Corea el 24 de diciembre también de ese mismo año. En Occidente fue nombrado o traducido como Riding Tengoku. Mientras que en Europa se le llamó Riding Paradise. Este juego tuvo un staff casi idéntico al anterior. Pero con la inclusión de Kotakeuchi como diseñador. Para quien no lo ubique, fue diseñador de personajes de WarioWare. El juego tiene un enorme cambio de jugabilidad. Como recordarán, la DS era una consola de dos pantallas. Acá no se jugaba con presionar los botones de la consola. Para empezar, la consola se tiene que voltear horizontal. El juego se usa la pantalla de tráctil e introduce una increíble mecánica. Tirar. La forma más fácil de explicar es como cuando dibujas una palomita. Básicamente, así. Esta es una mecánica a la cual a muchos les parece mala e imprecisa. Incluso el equipo de desarrollo la consideraba algo injusta. Pero personalmente, esta mecánica me parece excelente. No solo la considero posiblemente la mejor mecánica de la franquicia. Sino una de las mejores mecánicas de la DS en general. Pero el juego no va únicamente de andar dibujando flechitas. Hay minijuegos los cuales tendrás que tocar la pantalla. Mantener a soltar el lápiz táctil. Deslizar el lápiz en la pantalla. O hacer estas cosas en el mismo minijuego. Lo que le da variedad a este juego. Los minijuegos se organizan de forma casi idéntica al juego anterior. Solo que en lugar de 5 minijuegos y un remix. Son 4 minijuegos y un remix. Y ahora no son solo 8 sets. Son 10. El primer set es uno sencillo. El primer minijuego es Build to Scale que enseña de forma excelente a tirar. Las primeras veces sí es complicado. Pero mientras lo dominas, se hará mucho más fácil. Después de eso está Ugly Gloop. En el que tienes que mantener el lápiz de la pantalla y soltarlo después. Y a veces tirar. En FieldBots es solo mantener el lápiz y soltarlo. Y FanClub toca la pantalla y tirarlo. Como podemos ver en este set, sí. Es bastante sencillo. Un momento. Eso está en español. Ah, cierto. Lo iba a decirlo. Este juego no solo fue sacado en más partes del mundo. También tuvo varias traducciones. Incluidas una en español. Y no. Más latino. Pero no está echando un doblaje malo solo porque no es latino. El doblaje de este juego es de muy alta calidad. De hecho. Los traductores de este juego fueron Alessander Valero Fernández y Amparo Almodovar. El primero fue traductor de juegos como Leighton. In Azuma y Leven Go. Luz y Sombra. Smash 4. Far Cry New Dawn. Entre otros. Mientras que Amparo no se le conoce a otro trabajo. Mientras que las bodys al español fueron interpretadas por Iker Álvarez. Que no. No ser futurista. No se confundan. Y Vanessa Cebrián. Ningún de los dos parece haber participado en algún otro doblaje. Una pena ya que yo creo que lo hicieron bastante bien. Este conserva lo peculiar de esos minijuegos. Recordemos que esos fueron los mismos que hicieron WarioWare. En este son fantasmas rockeos. Acá son dos DJs de colores. Acá son hombres dominos haciendo la figura de Sebastian Bach. Bueno. Creo que aquí sí se pasaron un poco. Por cierto. Este es de los minijuegos más difíciles. Se llama Lockstep. Y el minijuego se basen tocar la pantalla al ritmo del tema. Pero también tienes que cambiar a los contratiempos. Lo que lo hace especialmente difícil es su falta de vistas visuales. No hay. Literalmente no hay. Y de que es muy fácil sacar un ok en vez de un suburb. En fin. Es un minijuego complicado. Pero cuando lo dominas se hace fácil. Y hasta llega a ser disfrutable. Este minijuego por cierto se encuentra en el set 6. Que al igual que Tengoku. Al completarlo salen los créditos. Solo que en este caso el remix es como los anteriores. Solo usan los minijuegos de su set. Y ya. Este remix de hecho. Pues complicado. Las transiciones son ingeniosas. Sí. Pero no te avisan antes. Y puedes fallarla muy fácilmente. Lo que sé que vale la pena mencionar. Es que cada remix tiene una temática. Y está bien acompañada con nuevos sprites. Lo que hace que se sientan más únicos. Esto pasaba en Tengoku. Pero solo eran los remixes 5 y 3. Aquí casi todos tienen nuevos sprites. Que representan su temática a la maravilla. Por ejemplo el remix 1 es algo como una fiesta. El 2 es tropical. El 3 es un remix más amonés. El 4 es del amor. Y ya sigue un gala uno. Se nos acaba en el sexto remix. En los créditos. Solo que aquí son presentados en un minijuego llamado Aerosurf. Pero después de eso el juego aún no acaba. Siguen las secuelas. Que al igual que el juego anterior. Son los minijuegos anteriores con una mayor dificultad. La primera secuela es World Scale 2. Eléctric Ubaloo. Cuando todo tranquilo hasta que. Después está The Aeroself 2. Una secuela tan innecesaria y difícil que no la voz en serio. El siguiente es Jumpin' Jazz o Frog Hope 2 como le dicen algunas personas. Esta es una secuela muy difícil. Pero no es mala. Aunque sacaron genial. Es un desafío en el que pocos están capitos para hacerlo. Sigue Fan Club 2. Una secuela que está bien. Aunque es más difícil de lo que parece. Pero está bien. Y por fin. El remix. Que similar a Tengoku no se limita a usar minijuegos de su set. Usando a DJ School y Big Rock Finish. Un remix algo lento y repetitivo. Pero genial. Luego está el Z8 que inicia con Riden Rally 2. Y bueno a ver. Riden Rally es un minijuego que si bien puede ser algo complicado al inicio. Con el tiempo se vuelve algo fácil. Ya que el minijuego no es tan largo. Riden Rally 2 es un sufrimiento que se siente eterno. Y el minijuego es literalmente el minijuego más rápido que toda la franquicia. Sin contar minijuegos con ritmo variable o remixes. Si. Es más rápido que los TempoAupte tengo Quarkate. No solo su velocidad lo hace infernal. El juego dura el doble que el minijuego original. Y a eso súmale que la jugabilidad es de tirar. Lo que como ya dije es fácil. Pero hacerlo desde velocidad. Y por tanto tiempo lo vuelve muy cansador. Ya les conté que también cambia los ángulos de cámara. Y que incluye una nueva mecánica. ¿No? Pues eso. Luego está FieldBot 2. Donde su sistema de puntuación es un desastre y dura más que el remix final. Blueverse 2 que bueno está bien. Y lo aceptó si lo hicieron extremamente más fácil. O sea. No me quejo. Y justo después. El remix. Que aunque solo un minijuego cambia los gráficos. Es personalmente de los mejores remixes de la franquicia. Increíble. El Zed 9 es divertido suponiendo que Dudu Amoai 2 no existe. Y su remix quizás es el que tiene las mejores transmisiones de toda la franquicia. Son muy ingeniosos. El último Zed es el décimo. Con la secuela más rompe pantallas después de Reading Rally. La secuela más olvidable. La más necesaria. La mejor. Al menos para mí. Y el remix 10. Comprendiendo la misma función que el remix 6 de Tengoku. Es decir. Recopilar todos los minijuegos. Y lo hace de una forma excelente. Para empezar la música. Es muy buena y se transiciona de forma excelente con los minijuegos. Y no solo tiene buenas transmisiones en la música. También en los mismos minijuegos. Es un muy buen remix. Y de mis remixes finales favoritos. Ahora bien. Si conseguís un genial en los minijuegos. Aparte de ganar una medalla. Está la posibilidad de sacar un perfecto en ese minijuego. Un gran desafío. Menos en Luxe. Donde es directamente un chiste. Pero bueno. El juego aún tiene sus extras. Que se siguen desbloqueando con medallas. Los juguetes rítmicos volvieron. Y mejor que nunca. Esto gracias a la pantalla táctil. Que los hace muy entretenidos. Los minijuegos sin fin. Que en esta ocasión son coin toss. Que es tirar una moneda y atraparla 4 segundos después. Shoot'em up. Que es el minijuego por infinito. Tunnel. Que es mantener un ritmo constante. Hammer and Slice. Mi favorito. Y que es de cortar fruta, peces y estas cosas. Class tuppers. Reficien un patrón. Y gruta más rítmica. Y lo digo en español porque su nombre de inglés es aún más raro. ¿Qué es salir de este puzzle? Buenos minijuegos sin fin, ciertamente. Aunque eso no lo es todo. Tras completar los minijuegos rockers y rockers 2. Les bloquearemos las clases de guitarra básicas y avanzadas. Que son un sucesor de las clases de batería. Y no solo está a la altura. Lo superó. Y por mucho. Las clases de guitarra se basan en repetir el patrón teniendo la jugabilidad de rockers. Mientras suena de fondo los temas de otros minijuegos. Pero el extra no se queda con solo esto. No. Tras acabar el remix y hacer lo que era la batalla de bandas. Y si conseguiste en las lecciones de las clases de guitarra podrás participar. Y tendrás que tocar todas las canciones de ese modo. Este modo me parece muy genial. Y es de mis extras favoritos de cualquier ring heaven. Este juego terminó siendo todo un éxito. Vendiendo 3.04 millones de copias. Siendo hasta la fecha el juego más vendido de toda la franquicia. Por lo que una secuela era algo de esperar. Y así fue. En 2011 en Japón salió Mina No Reign Tengoku. Saliendo en Norteamérica el año siguiente. Bajo el título Reading Heaven Forever. Y ese mismo año en Europa y Australia como Beat the Beat. Reading Paradise. El juego fue lanzado para Wii. Posteriormente en 2016 tuvo un relanzamiento de la Wii U. Con eso de que salió en la Wii U. Muy posiblemente crees que el juego se juega con los controles de movimiento. Pero no. El juego se controla con los botones A y B del control de Wii. Algunos minijos usan la. Otros tienes que presionar A y B a la vez. Y si al tener menos botones puede parecer más repetitivo que en comparación a Tengoku. Pero realmente uno no se da cuenta de eso. O al menos en mi caso nunca lo sentí repetitivo. Fuera de los controles el juego mantiene varias cosas de su antecesor. Es decir. Ritmo por sobrevisuales. 4 minijuegos de un remix. Y lo peculiar de sus minijuegos. Pero vaya. Aquí se aumentó mucho su peculiaridad. Por ejemplo en este minijuego eres un macaco que está en un reloj. Y tienes que chocar los 5 con otros macacos. ¿Creen que eso es lo más extraño? Pues explíquenme qué se supone que está pasando aquí. Pero bueno. En resumen. Sí. Es muy raro. Supongo que ahora el favorite de su nombre tiene más sentido. Como dije. Este juego mantiene que el ritmo es más importante que los visuales. Y creo que el mejor ejemplo de esto es el rally. En este minijuego juegas badminton. Creo. Con este gato en el cielo. Al inicio sí podrás quedarte dos visuales. Pero después. No. Una pequeña queja que si le tengo a este juego que su dificultad es un poco. Mira. Este es el tercer remix. Y a primera vista parecerá todo bien. ¿No? Bueno. El remix dura alrededor de 2 minutos 30. Dura incluso más que algunas secuelas. Ah. Sí. Es verdad. En este juego también volvieron a las secuelas. Pero hablaremos de eso después. Volviendo a la principal. Todos los minijuegos tienen algo único. Por ejemplo en Exhibición Match. Es esperar un poco y bater en el momento justo. En Catch of the Days es presionar en el momento justo. En Ringside presionar al ritmo para responder. Etcétera. Los minijuegos nuevos terminan en el set 7 con un remix que personalmente me encanta. Tras esto salen los créditos. Se nos desbloquea el nuevo minijuego. Y entonces las secuelas. Algunas más disfrutables que otras pero sin duda geniales. El set 8 tiene un remix que bueno. Hace méritos para hacer el remix más difícil de toda la franquicia. Para empezar. Tiene un área de visión más limitada. El remix es muy rápido y encima tiene un ritmo swing. Lo que puede llegar a complicar. Pero bueno. El remix 9 es el que te sigue. Un remix muy difícil. Corto. Pero increíble. Y por fin. El remix 10. Pero antes quiero hablarles de mi secuela favorita de este juego. Karateman Combos 2. Esta secuela es más lenta que la primera versión. Pero en compensación presenta nuevos patrones. Mucho más complicados que la hacen mucho más disfrutable. Ahora sí. El remix 10. Este remix solo lo puedo definir de una forma. Icónico. Este es un remix muy conocido. Especialmente por las parodias que se le han hecho. No estoy seguro de exactamente cuántas hay. Pero conté más o menos 30 parodias a este remix. Parodias como la de Smash. Pokémon. Satorney. O la parodia. Espera. Ah bueno. Hablemos de este remix. Al igual que el remix 10 incluye todos los minijuegos. Y a su vez ese es el último minijuegos de la entrega. Aunque bueno. También incluye el tutorial y el de los créditos. Este remix es muy bueno. Fever tiene algunos de mis minijuegos favoritos de toda la franquicia. Y en este remix los mezcla todos. Siendo algo muy disfrutable. La música sigue siendo genial. Y bueno. Y bueno. En general. Es muy disfrutable. Aunque más difícil que las entregas anteriores. Eso sí. Tras completarlo. A diferencia de entregas anteriores. No pasa nada. O eso creo. Un poquito decepcionante. Pero ya que. Ese es el contenido principal del juego. Bueno. No todo. Pero de eso hablaremos en un rato. Los juguetes rítmicos volvieron. Y están bien. Son minijuegos simples. Son mantenidos. Pero ya. Y luego están los minijuegos sin fin. Y vaya. Son geniales. Como por ejemplo. Mindsiveers. Que tienes que presionar A dos veces. Y cuando el otro. Pah. Ahora lo dice Boeing. Presionas A y B a la vez. Este minijuego es tan increíble. Que solo se quedó en las versiones japonesas del juego. Y el resto del mundo lo cambiaron por Mr. Upbeat. De la GBA. Y. O sea. Mr. Upbeat no es un mal minijuego. Sin fin. Es muy genial. Y aquí lo mejoraron bastante. Pero. No es más en 6 words. Pero bueno. Eso no quita que los minijuegos sin fin. Son increíbles. Este juego a diferencia de los anteriores. No trabajó ni la batalla de bandas. O el concert hold. O algún derivado. Pero para compensarlo. El juego introdujo los juegos extra. Que no son más que remasters de varios minijuegos de Tengoku. Que bueno. A primera vista. Suena algo flojo. Porque no son minijuegos originales. O nuevos. Pero no es tanto así. Recordemos que Tengoku nunca salió de Japón. Por lo que significa que para Occidente estos sean todos minijuegos nuevos. Y fueron un buen añadido. Aunque desbloquearlos requiere muchas medallas. Y estos son todos los añadidos del juego. Como podemos ver son increíbles y muy disfrutables. Bueno. Miento. Estos no son todos. Este fue el primer juego de la franquicia en haber aparecido en una consola de sobremesa. Y hasta la fecha el único. Contrario a sus predecesores que salieron en portátiles. Esto no parecerá nada relevante. Pero es más importante de lo que parece. Ya que el juego salió en la Wii. Cuyo foco principal no era siempre jugar de una sola persona. Sino con más de una. Y esto fue algo que el juego tomó en cuenta. Añadiendo el modo multijugador. Estos son los minijuegos del juego principal. Adaptados para jugarse de dos personas. ¿Les suena esto de algo? Pues sí. Este modo es una clara referencia al multiplayer de Rident and Goku Arcade. Pero bueno. Hablaremos más de este modo. Como he dicho. Son varios minijuegos del juego principal. Pero adaptados para que dos personas los jueguen. Los minijuegos de este modo son. Forklifter. Tambourin. Ringside. Micro Row. Flipper Flop. Launch Party. Top Throw. Y Calateman. Aquí no aparece ninguna secuela. Y ni siquiera un remix. Pero como humor extra no lo veo nada mal. Si se consigue un genial en estos minijuegos. Se obtendrá una media doble. Con la que se desbloquearán dos minijuegos sin fin de dos jugadores. Y bueno. Estos minijuegos sin fin son increíbles. Sí. Incluso Trap Trap. Esto es un gran añadito que alarga aún más la vida del juego. Como último apartado me gustaría hablarles de nuevo del desafío de Perfect que ha vuelto y mejor que nunca. Al igual que en entregas anteriores. Si en un minijuegos obtienes un genial. Está la posibilidad de obtener un Perfect. Y si lo logras obtener de alguna forma conseguirás algo. El tema del videojuego, una carta o algo. Tras acabar el remix 10 en Perfect recibirás una nota. Agrandeciéndote de haber jugado el juego. Una linda recompensa. Aunque claro. Eso no es todo. Si consigues todos los Perfects del juego desbloquearás el remix sin fin. Un remix de los minijuegos infinitos de un jugador. Y si. Adivinaste. Es infinito. Hasta que Facesclose. Siendo esta por cierto es la primera y quizás su única recompensa al acabar completamente un Reading Heaven. Y es algo muy disfrutable. Algo interesante aquí es que a los desarrolladores se les ocurrió la idea de poner 3 minijuegos nuevos que puedes practicar antes del remix. Y que ni siquiera tienen algún nombre. Solo los que están en los archivos del juego. Algo raro pero igual no importa. Fever vendió bastante bien. Con más de 800 mil copias. Y en 2015 en Japón. 2016 para el resto del mundo. Salió Reading Tengoku de Vest Plus. Reading Heaven Megamix en América. Y Reading Paradise Megamix en Europa y Australia. Bueno. No sé por dónde empezar con esto. Bueno. ¿Recuerdas los minijuegos extras de Fever que te comenté hace 5 minutos? Si de esos quedan remaster de varios minijuegos de Tengoku. Bueno. Ahora por qué les pregunto esto. Digamos que Megamix hizo algo parecido. E introdujo minijuegos de Tengoku remasterizados. Ok. ¿Qué pasa con eso? Lo que ocurre es que este juego no solo tiene minijuegos. Tengoku. También tiene DGV en DS y de Fever. Y es que este juego es una recopilación. Y este juego tiene 76 milijuegos de entregas posadas. Sí que se pasaron un poco. Pero bueno. Si el juego tiene una enorme cantidad de milijuegos nuevos. Puede que esto se vea compensado. Oh. Bueno. Eso es hasta cierto punto desafortunado. Este juego en cuanto a minijuegos nuevos. Se quedó corto. Por cada entrega ha habido mínimo 48 milijuegos. De todas formas esto realmente no significa que el juego sea malo. Al contrario. Contando los milijuegos de entregas anteriores. Este es el juego más extenso de la franquicia. No solo hay pasarlo. Sino también su enorme rejugabilidad. Pero bueno. Vamos de lleno al juego. El juego inicia con la prueba de ritmo. Que es presionar el botón en el momento justo. Y aquí hay una novedad. Este juego salió en la 3DS. Consola de doble pantalla. Así que se decidió hacer algo con la pantalla abajo. Se resulta que si presionas el botón en el momento exacto. En la pantalla aparecerá un círculo de estrellas de colores. Indicando que lo hiciste bien. Si lo hiciste un poco bienfasado. Aunque igual a tiempo. Pues no saldrán estrellas de colores. Solo estrellas amarillas. Que dependiendo de que tanto te tardaste. Serán más pequeñas. Si lo presionaste antes. Aparecerá más a la izquierda. Y si te tardaste. Más a la derecha. Algo que en lo personal. Creo que está muy bien. Continuando con el juego. Tras la prueba de ritmo. Veremos una pequeña animación. En la que se muestra a este personaje llamado Tibi. Nos dice que se cayó de su hogar. Quiere que le ayudemos pasando por varios lugares. Como podemos ver. Este juego quiso hacer algo como Wario World Gold. Es decir. Humo de historia. Solo que a diferencia de las hermosas cinemáticas de Wario World Gold. Acá hay un montón de texto. Es demasiado. Es demasiado. De todas formas continuamos. El primer mundo es Abejalandia. O algo así. En el que tenemos que ayudar a este güey. A recuperar su sentido del ritmo. O algo así decía. Está completando varios minijuegos. Como Karate Man. Y espera un momento. Tú no eres Karate Man de la GBA. ¿Qué está pasando? Sí. Bueno. Creo que es hora de hablar de las versiones fáciles que introdujo el juego. Resulta que los desarrolladores creyeron que algunos minijuegos eran demasiado difíciles. Por lo que hicieron estos minijuegos más fáciles. Yo tampoco entiendo del todo esto. Porque. O sea. Entiendo de los minijuegos. Especialmente de Fever. Que si eran complicados. Pero click loop. Shoot'em off. Clappy trio. Especialmente Clappy trio. No sé. No lo entiendo. Pero de todas formas no creo que esto sea algo tan malo. O sea. Sí. El juego se vuelve algo lento. O al menos eso parece. Pero realmente. No. Son un poco aburridos. La mayoría. Pero no son tantas. Son solo 12 versiones fáciles. De hecho. Aparte de que conseguir la skill star lo vuelve algo más entretenido. Ah. Cierto. Esta entrega introdujo algo que tiene que ver con las estrellas de la pantalla inferior. En los minijuegos a cierto punto aparecerá esto. Si la presionas justo en el momento exacto. Ahí está. Tienes tu estrella. Dependiendo de donde se ubique. Solo tendrás que presionar más veces. Lo que le da su dificultad. Pero. Bueno. Estas estrellas son añadido bueno. Que añaden aún más dificultad y rejuagabilidad. También conseguir la estrella aumenta el puntaje. Y vaya una cosa lleva la otra. Otra cosa que fue cambiada fue el sistema de puntaje. Que ahora se basa en los indicadores de esos dos que ya te hablé antes. Esto personalmente me parece un 50-50. Del lado positivo. La forma de medir ahora los minijuegos es más consistente. Ya que la forma de medir algunos minijuegos en los juegos anteriores era rara. Pero malo en el sentido de que algunos minijuegos se vuelven un chiste. Sacar un genial es demasiado fácil. Pero ya que. Por cierto. Si quieres sacar un cid en la barra de puntaje. O olvídate de eso ya que es prácticamente imposible. Ya que es literalmente frame perfect en todos los inputs. Pero bueno. Al conseguir un puntaje alto consigues también varias monedas. Más unas adicionales por conseguir la estrella y por no fallar. El máximo es 10. Y estas monedas tienen la utilidad de comprar cosas en la tienda. No, no. Espérate. Esa no. En la tienda se pueden comprar, además de los minijuegos, obsequios que sustituyen los regalos al conseguir un perfecto. E incluso se venden minijuegos que se obtienen con flow balls. Que no se desesperen, hablaremos de eso en poco. El juego se compone de un minijuego de Tengoku, un de Paradise, un de Fever y un de Megamix. En las primeras dos zonas no hay mayores complicaciones hasta que llegas a la primera puerta. Que aquí es donde empieza lo feo. ¿Recuerdan los minijuegos sin fin? O el extra tan disfrutable. Pues en Megamix dijeron. Oye, pues deberíamos ponerlos obligatorios y que fegón. E hicieron que fueran obligatorios. En un inicio esto no se vea tan mal. Digo, muchos son divertidos. Pero mi problema no es con Sick Beats, ni Charging Chicken, ni siquiera Claptrap. Mi problema es el primer minijuego sin fin. Cointos. Este minijuego también era el primer minijuego de Slugger Benjeven de DS. Pero el punto del minijuego era ir a ver cuántas podías cacharla consecutivamente. Por eso mismo no te sacaba cuando fallabas. Hacerlo obligatorio rompe con eso y se vuelve un poco aburrido. Especialmente hacer que tengas que atraparlo sus 15 veces. Lo vuelve tedioso y algo lento. Aunque al menos si gastas por lo menos 30 monedas lo puedes saltear. Ah, sí. Y encima tienes que pagar para jugar. Qué horror. De todas formas, no todo es malo. Si pasas el minijuego en las tres dificultades que hay, desbloquerás la versión infinita. Y bueno, sí que es muy disfrutable. Bueno, prosigamos. Tras esta primera puerta es cuando considero que el juego realmente inicia. Aún hay versiones fáciles, pero son minoría en comparación a los minijuegos normales que ponen. Y espera, ¿esta es la versión en español? Oh, claro. Olví a decirles que Fever no tuvo un doblaje en español, pero Megamix sí. O bueno, no del todo. Solo trabajaron los nombres de los minijuegos y con nombres un poco, ¿eh? Muy ninos danzarines, ¿eso qué significa? Pero algo que sí hicieron es volver a poner los hermosos temas en español. Con todo y efecto de sonido en su mayoría. Cosa que en serio, se agradece. Los primeros minijuegos llegamos a la segunda y tercera puerta. Las pasamos sin mayores dificultades y aquí es donde todo da una gran mejora. Llegamos a la torre de madera, o algo así. Donde tenemos que pasar cuatro minijuegos y por fin, un remix. Y al igual que los otros juegos, varios minijuegos mezclados. Tras completarlos, desbloquearemos otras seis torres que en orden son. La torre de la abeja, la del automóvil, la torre cítrica, la torre de la duna, la torre del peluquero y la torre piopío. Cada uno con su correspondiente remix. Tras acabarlos todos es entonces que teóricamente la parte más difícil del juego empieza. Pero antes quiero hablar de otra cosa que tiene que ver con esto. Los desafíos. Estos se desbloquean al acabar estos remixes, o eso creo. Y en resumidas cuentas son varios minijuegos que se tienen que completar con alguna meta. Hay tres tipos de meta. La primera es por puntaje, que usa el sistema de puntos del juego normal. El segundo son las vidas. El máximo son tres vidas, que cuentan los parelis y fallas. Fallas al menos tres veces, adiós. Aunque hay veces en las que son dos o incluso uno. Y la última, y creo yo la más difícil, la del monstruo. Esta es la más tardada de explicar, pero básicamente tienes que evitar que este monstruo te coma. ¿Cómo lo evitas? Bueno, si presionas justo en un momento muy preciso, entonces tardará más en comerte. No sé si me explica bien, pero así es. Pero los minijuegos también pueden tener otra condición. Tempo Up. ¿Les suena parecido? Pues claro, es el mismo nombre de los minijuegos del remix extra de Tengoku. Y es una línea parecida. Aumenta la velocidad del minijuego hasta al menos 150%. No cambia las texturas, pero vaya, sí que son un reto. Hay tres fases con varios recorridos, que llegan a tener hasta creo 6.000 juegos. O más. La primera fase no es tan difícil. La segunda sí se complica, pero la tercera. Buena suerte. La necesitarás. Y mucho. Son un sufrimiento. Pero, para no ir más lejos, el infame Lockstep Lockdown. Pásate Lockstep 4 veces, con 3 vidas, aumentando la velocidad cada vez un 5%. ¿Y en qué estaba pensando? Bueno, tras sufrir este infierno y pasar al último minijuego, es que obtendrás la mejor recompensa que pudo existir en cualquier videojuego. Lo que se desloquea es el recorrido Wario... Wario? Que no son más que algunos minijuegos con skin de Wario War. Una recompensa genial. Por cierto, en la entrada de los desafíos también se encuentra el Retro Persec, que es, bueno, lo mismo que en entregas anteriores. Con la diferencia de que aquí no ganas un regalo, sino que una Flow Ball, las cuales sirven para comprar nuevos minijuegos en la tienda. Otra forma de obtener las Flow Ball, por cierto, es completar los desafíos. Los minijuegos en la tienda son 3 de Tengoku, 3 de Paradise y 12 de Fever. Bueno, los desarrolladores de Megamix seguro les encantaba Fever. Y no los culpo. Por cierto, en la tienda también se encuentra la cafetería y los juguetes de ritmo. Pero ahora también le cambiaron algunas cosas. No solo se podrá hablar con Baiza, también aquí se encuentra el museo donde están todos los minijuegos y sus respectivos regalos y epílogos. Los juguetes de ritmo, bueno, podremos considerarlo así, son un pinball, que es fácil, pero sí es entretenido. Uno que usa la jugabilidad de Figure Fighter. Y aunque no lo creas, esto es online. Literalmente Reading Heaven Battle Royale. Bueno, no literalmente, pero saben de lo que hablo. En la cafetería también podemos cambiar algunas cosas, como el lenguaje del japonés, poder ver o no las estrellas de la pantalla inferior. Y lo más importante, la capacidad de cambiar los controles de botones a táctil. Y los minijuegos están adaptados para jugarse con la pantalla táctil. Pero a diferencia de DS, aquí quitaron la capacidad de tirar. Una pena, aunque bueno, es entendible. Pero bueno, continuamos con el juego principal. Al acabar los remixes es cuando las cosas se ponen complicadas, con los minijuegos más difíciles del juego y... Marching Orders. ¿Por qué sale tan tarde? Tras completar la cuarta puerta es cuando nos acercamos a la parte más difícil del juego, donde tenemos que completar la torre izquierda, derecha y el último desafío de este juego. Donde se encuentran las recuerdas de juegos anteriores. Y eso es un enorme reto. Y sí, las dos torres tienen cada una un remix. Así como el último set. La torre izquierda es la que para mí tiene la mejor selección de minijuegos. Beast, Spring, Second Contact, Spaceball, Ringside... ¿A quién no le gusta a Ringside? Una música increíble y una estrella difícil, pero bien puesta. El remix es algo lento y puede resultar tedioso, pero no sé, no me gusta. El siguiente remix es el remix derecho. Su selección de minijuegos no me apasiona, pero está bien. Aunque musicalmente sus transiciones son geniales. Solo escuchen. Bueno, tras completar estas torres es cuando llegamos al set final y al último remix. Es uno bastante frenético y me inicia bastante bien. Pero hay algo que hace este remix tan increíble. Y es que decidieron hacer una celebración a toda la franquicia. Sí, ese es el tema que tengo aquí. Sí, ese es el tema de Paradise. Sí, ese es el tema de la franquicia. Y por último, Mega. ¿Les digo bien lo mejor de esto? Estas partes usan minijuegos en sus respectivos juegos. Algo increíble. ¿Estas partes en su lugar? Exacto. ¡Se arruinaron. Algo increíble. Y es que pasaparece la franquicia. No! No. 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 Bien, ¿por qué es tan genial esta franquicia? Siempre daba más importancia a la música que a lo que ves. Siempre es una experiencia disfrutable. Incluso solo jugar por unos 10 minutos es divertido. Honestamente espero que esta franquicia vuelva algún día. Y eso no es algo imposible. Son cual dicho que hay más de una canción que le gustaría hacer un Rhythm Heaven en Switch. Incluso en Wario World Day Together hay referencias a esta franquicia. Como la introducción. Los que aparecen ahí son los del minijuego First Contact. Yo tengo la esperanza de que esta franquicia vuelva algún día. Y brille como se lo merece. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Y antes de que acabe quiero decir que la mayoría de clips usados no son míos. Son de otros usuarios que grabaron estos videos. Todos los créditos en la descripción. Si quieren apoyarme de alguna forma... Bueno, tengo Twitter donde digo lo primero que se me venga a la mente. Tengo un Twitch que agradecería bastante un follow. Allá hago directos cada vez que tengo un día libre o algo. Y donde podemos interactuar más. Bueno, nos vemos hasta otra. Chao. 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 Gracias.